La lucha contra la corrupción sigue adelante, en esta oportunidad la Defensoría del Pueblo en conferencia de prensa presentó el informe 168, donde se informa pormenorizadamente los delitos más recurrentes, peculado y colusión. En el caso de ANCAS, la ratio determina que uno de cada tres archivos vendría a ser inadecuado con los estándares que estamos manejando. No es una conclusión generalizable absolutamente, es un universo acotado de estudio que se ha hecho de carpetas fiscales generadas entre los años 2012 y 2013 y de un número reducido, 457 carpetas, a nivel de las cuatro fiscalías en discurso. Entonces, pero, creemos que es una muestra representativa que también nos da cuenta de problemáticas generales, porque lo que ha querido hacer el informe es proveernos información de problemáticas generales para plantear soluciones definitivas. El informe comprende los monitoreos efectuados en las reparticiones públicas de las regiones ANCAS, Junín, Huancabelica y Ayacucho. Nuestro objetivo no ha sido una cacería de brujas ni nada por el estilo, ha sido simplemente poner en conocimiento, a partir de un estudio acotado de 457 carpetas fiscales en cuatro distritos del país, Lima, ANCAS, Junín y Ayacucho, de algunos casos que merecerían una revisión por parte del Ministerio Público para que ellos determinen, según sus propios criterios, si merecerían o no algún tipo de procedimiento. En este marco, el abogado Jimmy Ponce Rivera denunció que durante la gestión de Alfredo Vera Arana en Independencia se habría mal utilizado por lo menos unos 3 millones con presuntos pagos irregulares. Si hacemos un cálculo, en promedio, en esos cuatro años de gestión de Vera Arana, cada funcionario se habría metido al bolsillo casi 100 mil soles. Entonces estamos hablando de un promedio de 30 funcionarios, estamos hablando de que se le habría defraudado a la municipalidad por cobros indebidos en un promedio de 3 millones de soles. Entonces ahora, si en el caso supuesto de que la gestión del actual alcalde de Loya Zamora esté haciendo lo propio, estaríamos hablando que al municipio se le robaría cerca de 3 millones más. Entonces, seguramente entre el día de mañana y el día lunes voy a emitir un documento comunicándole al alcalde de que tome las previsiones del caso y ordene a sus funcionarios y a su gerente administración y a quienes resulten responsables de esta actual administración a que prohíban de que los funcionarios puedan percibir estas bonificaciones que sí se han percibido en la gestión anterior a fin de evitar que se paguen indebidamente conceptos que no corresponden. El jefe de ética y gestión de la Defensoría dijo que lo informado recién es una primera parte de un informe y las tareas similares de fiscalización continuarán adelante. Te da suerte que este tipo de informes responden a incidir en la política pública anticorrupción, incidir en los actores llamados a que el Ministerio Público esté en mejores condiciones para investigar la corrupción. De ahí que hay algunas recomendaciones que se planteen al Ejecutivo, a la PCM, al Ministerio de Economía y Finanzas, porque son necesarios recursos para dotar al Ministerio Público de mejores condiciones para perseguir la corrupción.